Partido bajo los palos, Calcetín Guacho en el primer lugar, segundo Power Lane, tercero por fuera se ubica Ciro Struck Este gana Terreno y pasa al primer lugar, segundo queda Calcetín Guacho por los palos, el tercero para Lorty y por el centro En el cuarto lugar Ciroco, quinto Dundun, sexto Solanita, en el séptimo lugar Power Lane, octavo gran oferta, último Doha Skull Se vio de mejorado Flores Silvestre, pasaron los mil metros, Ciro Struck, seis cuerpos, segundo Ciroco, tercero Calcetín Guacho por los palos, en el cuarto lugar Dundun En el quinto por fuera Power Lane, sexto gran oferta, séptimo Solanita, en el octavo lugar Doha Skull a medio cuerpo, cuando comienzan a girar la última curva Sigue aumentando ventajas, Filtrack a ocho cuerpos, segundo Ciroco, el tercero para Dundun, cuarto Calcetín Guacho, al entrar a tierra derecha Mantiene el primer lugar Filtrack, siete cuerpos, segundo Calcetín Guacho por los palos, el tercero para Ciroco por fuera, en el cuarto por el centro se ubica Power Lane Cuando van a afectar los últimos 250 metros, Filtrack, siete cuerpos, segundo Calcetín Guacho por los palos, el tercero por el centro para Ciroco, en el cuarto lugar Power Lane Cuando van a afectar los últimos 100 metros, fácil en el primer lugar Filtrack, segundo Ciroco, el tercero para Calcetín Guacho por los palos Cuarto Power Lane para el centro en el quinto lugar y gana Filtrack por siete cuerpos a Ciroco, el tercero para Calcetín Guacho, cuarto Power Lane, quinto gana Falta, séptimo Solanita, séptimo Doha Skull, en el octavo lugar Dundun, último Lord King Sin tomar en cuenta Flores Silvestre que recién va a afectar los últimos 200 metros